No rechaces más, él te ama a ti Y quiere salvarte, te quiere perdonar Deja el pasado atrás, de pronto a Jesús Ya no esperes más, la salvación te quiere dar Tu sangre ganó por ti, ha muerto por ti y por mí Porque quieras ser feliz, no esperes más, dile sí No seré más tu corazón, su amor quiere habitar en él La vida estará en ti, si lo sigues de verdad Tendrás por siempre paz, por la eternidad Ya no esperes más, la salvación te quiere dar Su sangre derramó por ti, ha muerto por ti y por mí Hoy te quiero hacer feliz, no esperes más, dile sí Su sangre derramó por ti, ha muerto por ti y por mí Hoy te quiero hacer feliz, no esperes más, dile sí No esperes más, dile sí Dile sí Dile sí Dile sí Dile sí Gracias por ver el video.